Buenas tardes, buenos días o buenas noches, estoy en el momento en el que estés viendo este video. Bien, vamos a movernos un poquito para acá. Ok, bien. Hoy particularmente lo que quería mostrarles era, ¿qué es lo que estoy haciendo? Básicamente. En este caso yo sigo trabajando con RENPI, en este caso hoy empecé con un proyecto que no va a ser ya tan sencillo como ayer, o sea, como el que terminó ayer. Sino que es un poquito más elaborado, la idea es algo un poquito más elaborado, que puntualmente es ya poner dos protagonistas y hacer una especie de citas ciegas, básicamente es una cita ciegas, y en base a un par de sesiones, que puede haber varios finales alternativos. O sea que hay varios resultados en el juego. Bien, y en este caso los protagonistas principales van a ser dos personajes, que van a ser Darío y Sandra, y después van a haber unos personajes secundarios que pueden ayudar, o en este caso que estarían ahí en el medio. Bien, y tengan en cuenta que todo lo que va a haber en el juego se basa en mi humor y mi forma de ver el mundo, básicamente, entonces yo en parte, si vamos al caso, en parte yo me considero Sandra, y en parte también me considero Darío, o sea, los dos personajes protagónicos, porque van a ver que cada uno tiene un humor peculiar, cada uno tiene una forma de ver el mundo muy peculiar, e incluso ambos son un poco extraños, y ya les digo, la gracia de esto es que es mi humor, es mi forma de ver las cosas. Bien, bueno, en principio, como ven, la interfase gráfica es la que viene por defecto, y voy a dejar, yo voy a dejar, pienso que voy a dejar la interfase gráfica, en este caso, lo que es la parte de los menúes y este tipo de cosas, voy a dejar para lo último, voy a dejar a lo último y lo último realmente, no, cuando ya tenga más o menos terminado el juego, la idea de final del juego, o sea, cuando ya el juego lo esté terminando, ahí me voy a meter realmente a modificar la interfase gráfica, que fue hecho lo que hice en el otro juego, lo que juego primero, hice el juego a funcionalidad, y después le cambié, a lo último le cambié el menú, bien, y después, si lo voy a traducir también, va a ser el último, porque las traducciones, en este caso siempre lo ideal es eso, lo correcto es hacer eso, es primero poner el, o sea, primero hacer todo el juego, y cuando ya está terminado el juego, hacer la traducción, porque si yo hago la traducción a mía que estoy haciendo el juego, si tengo que modificar alguna parte de guión, o sea, modificar algo en el guión, o en el caso de suscriptores, lo que sea, hay partes que van a quedar en español, y hay partes que no, o sea, partes que van a quedar traducidas, y partes que no, por eso particularmente, en este caso la traducción tiene que ser el último, bien, pero bueno, vamos a empezar el juego, en este caso, cuando empieza el juego, el personaje, o sea, los dos personajes no sabemos su nombre, básicamente, pero bueno, la idea también seguramente es que, ahora no, pero seguramente lo que voy a poner es que voy a poder, voy a permitir que se le ponga el nombre a los personajes, bien, que el personaje principal tenga el nombre que tú quieras, y en este caso, ella, la otra persona, o sea, el otro personaje le puedes poner tú otro nombre, bien, pero en principio yo como por la cuestión de comodidad, ya le puse dos personajes, nombres a los personajes, Darío y Lisandra, bien, desconocida, me llamo, no me llamo porque yo estoy, porque ya estoy aquí, ya estoy acá, ja, ja, muy gracioso, primero tú dime el tuyo, está bien, me llamo Darío, ahora vas tú, antes que se haga de noche, como ven, ya bajé, en este caso, bajé fondos nuevos, bajé personajes, que tienen varias animaciones, como en este caso, varias formas, o sea, perdón, varios gestos, seamos al caso, bien, no sé si realmente estos van a ser definitivos, pero como me puse con esto, porque estos dentro de todo están bastante pasables, están bastante completos, están funcionacionales, bien, hola Darío, me llamo Sandra, que nombre de vieja, que para una pendeja, que carácter de mierda tienes, y tú no aceptas el incumplido, ¿acaso dije algo malo? Pero si me dijiste pendeja, ay, ay, perdón, la señora ya está una milf, te dije pendeja, porque creí que tenías 20 y pico años, pero al parecer todavía tienes 12, te dije que si iba a ser, ¿ves? te dije que si iba a ser de noche, bueno, vamos a algún lado entonces, y ahí particularmente tengo que mostrar, tengo que, no sé si ponerlo en algún momento, y explicar que básicamente cuando no hay nadie, no ha escrito, en este caso sería que lo está pensando el personaje, quizás en este caso tenía que haber puesto, quitaba a ella, en este momento quitaba a ella, y hacer que esto lo diga a él, básicamente, pero que no lo está diciendo, sino que lo está pensando, eso particularmente todavía no tengo decidido, cómo voy a hacerlo, ¿bien? ¿ya está feliz de nuevo? ¿así de fácil? Bueno, vamos a buscar un café, ahora que sonríes nuevamente, ¿bien? como ven son dos personas, a ver, ya le digo, particularmente este juego maneja mi humor, al fin y al cabo, porque o sea, como el guionista soy yo, maneja mi humor, esa es mi forma de ver las cosas, ¿por qué me traes a un bar? ¿quieres emborracharme y llevarme a la cama? Ah, ya está entendiendo mal de nuevo, ¿bien? Conozco al dueño y hace un café expreso excelente, asumí que en este lugar solo habría gente bebiendo alcohol, ¿bien? Daniel, Daniel dice, Daniel es este hombre aquí, qué hermosa dama trajo este vagabundo, yo pienso que la mayoría de las personas habrá entendido esa referencia, Sandra eres mi amigo Daniel, es muy formal y le gusta joderme la existencia, ¿bien? Darío es un hijo, es como un hijo para mí, uno un poco especial, digamoslo de ese modo, ¿bien? Sí, ya me di cuenta que es un poco subnormal, ¿bien? parece un buen lugar, siempre entiendo mal las situaciones, si hasta mesas tiene, eso lo dice ella, o sea, aquí por ejemplo, la puse a ella, sin nombrar que es ella, y en este caso lo está diciendo, como pensando básicamente, ¿no? Quizá lo que me gustaría hacer es que, los diálogos hablados, básicamente, o sea la parte donde hablan los personajes, me gustaría doblarlos, me gustaría que estuvieran doblados, o sea que se hablaran, pero las partes donde no hablan, sino que lo piensan, eso quedaría escrito nada más, eso por ejemplo sería una opción, ¿no? Explicar eso, explicar en parte, parte y parte, ¿no? Que la parte que está hablada, o sea que tiene doblaje, sería la que están hablando entre ellos, y aparte que no se dobla, no está hablada esa, es parte de la que piensan, eso es una opción también. Y bueno, aquí terminaría básicamente, de esto lo que tengo de momento, realmente, esto fue lo que pude hacer en un día, básicamente, no, esto lo hice en un par de horas, de hecho, ni siquiera un día completo, fueron un par de horas, que es lo que me atenté, cuatro horitas y hice eso. La idea con esto, por lo menos con este tipo de serie de videos, es que voy a subir una especie de día de desarrollo, de qué es lo que estoy haciendo con el motor, bien, qué es lo que estoy haciendo con, qué es lo que estoy aprendiendo al momento de utilizar el motor, y ya seguramente no todos los días, no es seguro todos los días, sino que día por medio, y va a estar aparte, como un contenido aparte, el contenido que subo actualmente, de hecho, en este momento estoy subiendo un video, que ustedes lo van a ver seguramente, bueno, antes que este, bien, este, que están viendo ahora, o sea, este video, ustedes solamente lo van a ver el 23, sí, pero de tarde, y el 23 de mañana, ya está pensado para aplicar otro, bien, claro, no voy a intervenir con esto, simplemente va a ser un video extra, en el que yo voy a, no, día por medio seguramente, voy a ir subiendo los avances que voy a ir haciendo con mi juego, bien, eh, después la versión final, no, los diálogos, o sea, los diálogos que ustedes vieron, no son la versión final, sino que es una idea del concepto, de lo que es los diálogos, la idea es que después, los diálogos estos puedan variar, ¿no? eh, quizás, el personaje, en este caso, la idea, mucha parte del humor, yo pienso que mucha parte del humor va por las actitudes y por los nombres, por lo tanto, no sé qué tanto voy a dejar que ustedes toquen ponerle el nombre, por lo menos el personaje principal, sí, va a ponerle el nombre, por una cuestión de que, eh, que lo descargue, como que lo esté jugando en primera persona, ¿no? En mi caso, yo lo puse Darío, porque yo, yo soy Darío, básicamente, ¿no? Entonces, eh, pero la idea sería eso, Sandra, a Sandra no te vamos a cambiar el nombre, porque si yo a Sandra, a ustedes mañana se les ocurre poner otro nombre, le ponen Lorena, capaz que Lorena no es nombre de vieja, por ejemplo, y hay parte de los chistes que cambiarían, ¿no? Entonces, yo pienso que mi idea particularmente con este juego va a ser eso, va a ser que, en base a las decisiones o en base a lo que ustedes hagan en el juego, van a ir formando un poquito la personalidad del personaje principal, van a haber ramificaciones, varias ramificaciones para la personalidad del personaje principal, y que acorde a esas elecciones que ustedes tengan, va a ser la cuestión de que ella las acepte o que no, o sea, va a haber cosas que, o sea, va a haber varios finales, va a haber muchas ramificaciones, mi idea es que, como ya le he dicho particularmente, es que no se puede ir para atrás, o sea, que una vez que tú hiciste una decisión, no podés ir para atrás, ¿bien? No, yo particularmente es una cuestión que yo le vi a Otsomitron Saga, que a mí no me gustó, en el hecho de que tú tenés varias elecciones, ¿bien? Varias preguntas, y que tú podés, cuando hiciste esa pregunta, podés repreguntar otra cosa, básicamente, ¿bien? Lo que yo voy a dar particularmente va a ser una opción, no, te pregunto esto, ya te pregunté esto, esto fue la elección, punto, te voy a preguntar otra cosa, después, en base a eso, podés hacer otra pregunta, pero la idea sería eso, que lo que tú vayas, las decisiones que tú vayas creando, vayan cambiando el curso del juego, ¿bien? Va a ser un juego narrativo, básicamente, va a ser una especie de, construye tu propia aventura, ¿bien? Y bueno, pero esos son, más o menos yo, el concepto del juego, ya lo tengo en mi cabeza, ya es más o menos parte del guión, ya tengo todo pensado, ahora estoy más o menos llevándolo a cabo, básicamente, todavía, de momento, por una cuestión básica, todavía no puse el audio, la parte del audio, pero ya tengo, ya tengo los efectos de sonido, tengo más o menos, el background de la música, ese tipo de cosas, para los lugares, ese tipo de cosas, y, sí, lo que me iría quedando ya, quizás en algún momento, tengo la gana de hacer, el doblaje, básicamente, de las voces, pero para hacer el doblaje de las voces, primero que nada, tengo ganas de hacer, terminar el juego, o sea, terminar el juego completo, y bueno, después, cuando termine el juego completo, quizás me pondría a hacer, un doblaje de voces, o sea, ponerle voces a los protagonistas, ¿bien? porque ahí, pero seguramente, tendría que conseguir, tendría que conseguir, como mínimo, a una mujer, que sea la voz de ella, ¿bien? Porque las voces de hombre, de última, lo puedo hacer yo, puedo impostar un poquito la voz, puedo modificar un poco el pitch, y cosas por el estilo, pero por ejemplo, en este caso, si yo hago la voz de una mujer, se va a notar que no es una mujer, ¿bien? Ya quedaría un poco realista, si vamos a hacer caso, pero bueno, y simplemente era eso, mostrarles un poquito, lo que estaba haciendo, ya le digo, esto es la primera, la idea inicial, la idea primaria del juego, ¿bien? Y ya le digo, lo interesante es eso, lo interesante es que, en parte, es que es mi humor, ¿bien? Los que me conozcan, a mí personalmente, o los que vean mis videos, incluso también, ya se dan cuenta, que yo tengo un humor un poco raro, un poco atípico, esa es mi forma de hacer humor, ¿bien? Y bueno, ya le digo, particularmente, es que yo puedo ser tanto Sandra, hay días que yo puedo ser Darío, que es el protagonista, y hay días que puedo ser Sandra también, ¿bien? Porque tengo en parte eso, o sea, yo pienso que, está en parte de mi personaje, ya están los dos personajes, y a medida de que vaya avanzando el juego, creo que voy a meter más de mis ideas, y más de mi forma de ver el mundo, en cada uno de esos personajes, ¿bien? Y ahora sí, nos vemos en la próxima, hasta luego, hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!